hola familia que tal estáis muy muy bien si os apetece tomaros un gazpacho de melón súper fresquito es súper fácil de hacer se hace en un pispás a ver muy fácil los ingredientes para esta el gazpacho de melón pues a ver en mi caso voy a hacer solamente medio melón estará la otra mitad con lo que podéis ver que es chiquitito podéis usar el que más os guste cantalub galia piel de sapo bueno este me llamó la atención porque bueno el ser de color naranja por dentro pues quedaba así como un poco más más colorido el de piel de sapo al ser más blanquecina bueno pues queda una cremita más blanca pero bueno eso ya en función de gustos todos los melones estarán buenísimos así que pues nada vamos allá bueno hemos pelado quitado las pipas y troceado pues la mitad de del melón y lo añadimos a la jarra de la de la batidora vaya por dios con menos bríos como yo porque es que si no al final se os acaban cayendo las cosas como me ocurre en mí cada dos por tres pero no pasa nada cogemos limpiamos apañado ahora seguimos a ver yo lo voy a añadir pues una cucharada sopera o dos cucharadas de postre de vinagre de manzana le podéis añadir vinagre normal si os gusta y esto ya pues como siempre os digo en función de los gustos de cada uno si os gusta hay la tecnología de repente me da cuenta que ya no estabais conmigo bueno pues a ver retomamos las cosas a ver rebobinamos habíamos echado el medio melón pelado sin semillas todo eso vamos a añadir cucharada sopera de vinagre de manzana en este caso pues echarlo del vinagre que es más os guste añadimos pues dos cucharadas soperas de aceite de oliva y ahora a ver esto ya a gusto de cada uno añadimos en mi caso media cucharadita de sal para adentro luego media cucharadita de cebolla de cebolla pues de esta de especias un poco de menos de cucharadita de ajo molido cuando digo media cucharadita pues si tenéis estas cucharadas es la más chiquitina vale y yo en mi caso igual media cucharadita de comino molido podéis añadir las especies que son que más os gusten yo he añadido la que para nuestro gusto aquí en casa pues más nos apetece tomar pero vamos podéis añadir pues el ajo fresco con un trocito de cebolla aquí cada uno libertad absoluta de hacerla como más le guste y ojo el melón contiene mucho agua que quiero decir es que cuando lo batamos pues va a quedar un poco líquido aún así como se trata de una crema fresquita pues vamos a añadirle agua en esta jarra tengo medio litro de agua vamos añadiendo poco a poco y en función de si nos queda muy espeso pues lo vamos aligerando más pero vamos que como siempre que soy una pesada cada uno a su gusto de acuerdo mirad he añadido un poquito menos como unos 300 mililitros vale y ahora pues nada a batirla con la batidora eléctrica me dais un segundito porfa porque si me pongo a batir con la batidora eléctrica vais a pensar que estamos en pleno aeropuerto vale venga un besito estaros ahí 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 ni os mováis ni os mováis pues ya estoy aquí de nuevo mirad como queda cuando está pasado y lo único que bueno venga vamos a hacer las cosas guays de forma chula como no sé si lo veis quedan un poquito las las hebrillas del melón pues para que quede una cremita suave lo vamos a pasar por el colador para que así pues no haya restos de hilillos ni de nada que pues hombre a mí me da igual pero yo entiendo pues que la mayoría de la gente pues no le tiene por qué gustar vale pues venga vamos a pasarle un momentito a ver así despacio no lo hagáis con mucho brío como me pasa a mí porque a veces pues voy tan 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 deprisa que las cosas pues al final saltan hasta hasta el techo vale nada paciencia le vamos dando y si se va colando ya todo pues fino fino vale bueno como esto es un rollazo verme a mi colar pues dame un segundo que lo paso todo y nos vemos pues hola ya han pasado esto nada ha tardado un minuto lo que pasa que tampoco os quiero hacer perder el tiempo a vosotros por eso se hacen las cosas en un bispas bueno nada un minutillo vale es leído dando con la cuchara con paciencia aunque no lo parezca a veces tengo paciencia y bueno para que veáis cómo queda la pulpa separada pues del resto de la crema queda líquida y esto cuando esté en la nevera va a estar que vamos vais a alucinar de lo que os va a gustar sí que es verdad que yo he tenido que rectificar de vinagre y sal le he tenido que echar un poquito más vale porque me había quedado demasiado flojo y ahora pues nada como nosotros valemos mucho pues vamos a ponerlo a tope de gama lo podéis decorar si queréis pues con un poquito de jamón serrano que siempre pues el toque saladillo la verdad es que le va bastante bien pues nada ya cuando esto esté frío y todo eso pues nada le añadís en cada en cada en cada tazón de cada uno que vayáis a comer o para vosotros mismos qué narices pues os añadís un poquito de jamón serrano y nada pues a ver qué os parece así que pues lo de siempre familia que jolín que muchísimas muchísimas gracias por haberme aguantado este rato y haberme dejado estar con vosotros que espero que os guste y pues nada por favor decidme pues lo que os ha parecido y si nos ha gustado pues también decírmelo que me encanta escuchar vuestra opinión un besazo enorme 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 y ojalá ojalá pudiera daros el achuchón enorme que me encantaría daros un besazo gigantesco adiós me encanta me encanta me 108 me 108 me 10 me 10 10 me 108 me 10